En la cadena SER, segunda acepción, con Ignatius Farray y Miguel Maldonado. Hoy me da, me da, me da, me da, me da un poco de... Estoy un poco... Además, tengo varios problemas porque me doy cuenta que es el único día que no los he enumerado. No sé exactamente cuántos tengo. ¿Acaso ese es un problema? Solo sé, que fíjate, mira, no digo que empiece ordenadito, pero empiezo coloreando, subrayando, redondeando, circuleando, ¿no? Sí, sí, sí. La primera hoja, impecable. Bueno, impecable, impecable, no sé si es la palabra, pero... Y la última ya es esto. Increíble. El PP, no sé qué, vale, vale. Bueno. La última ya es, a lo que se me ocurra, el PP se apropia del concepto de libertad. Pero espérate a decirlo al final, eso no es... Pero es que no cuadra con nada, da igual en qué orden lo diga. Pero, pero espérate, pero un segundo. Hostia, se me acaban de caer al suelo y ahora se me han trastocado. Ni siquiera hay un poco de desarrollo en eso, es una... No, es como un remate final. Como una soflama. Yo lo encajo. El PP, hijos de puta. Eso a mí me sirve, sea el discurso que tenga, para articularlo. ¿Sabes qué ahora...? Como si fuera un montaje dialéctico. Pero ¿por qué quieres sacar el tema que hemos hablado justo hace un minuto? Estábamos hablando en la terraza del montaje dialéctico. No hay forma de contarle nada a este muchacho. Y yo le digo, como Einstein. Y tú me dijiste, no, como Kuleshov. Y yo no sabía quién era ese. Fue ese montador de ahí, este. No, no, no. ¿Es que crees que yo soy tonto o qué? Que no eres tonto, pero lo disimulas muy bien. La verdad es que... A ver, es que ya me da miedo hacer aquí un poco de intro casual, porque luego siempre me echas en cara que este rato te quita a ti el rato de hablar a ti. No, 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 al contrario. Al contrario. ¿Qué te he dicho yo la última vez? Que este programa adolece de que tú no hables lo suficiente. ¿Tú crees? Sí. Que se te va muy bien hablar, coño. No especialmente, pero bueno. Pero hago, hago, hago. Vale, eres tartaja. Sí. Y tú me lo confesaste antes en la terraza también. ¿Otra cosa que le conté antes? ¿Sabes lo que me estaba diciendo? O sea, se confesó conmigo. Dice, yo no sé cómo siendo tartaja y murciano trabajo en la radio. Me estaba diciendo eso en la terraza. Y yo le dije, tú tranquilo, porque con ese cóctel ya es tan disruptivo que no hace falta que le añadas nada más. O sea, como para currártelo encima. O sea, como para que encima traigas material. Lo típico que ya lo retoca y lo tropea. Mi trabajo es hablar. Hablar, hablar. Es hacer que el aire fluya de una forma más o menos... Administrar el aire. Administrar el aire. Administrar el aire. Si da casualidad de que de vez en cuando me se ocurre algo medio ocurrente, pues lo diré. Y si no, iré hablando. Y por ley de probabilidades, eso sucede. ¿Cuánto tanto por ciento le echas tú a cosas ocurrentes que tú digas, a lo mejor... ¿A cabo del día? Sí. Yo creo que... Si al cabo del día dice 100, ¿qué porcentaje? Yo creo que un 15% me... 15% son cosas ocurrentes. ¿Cómo lo ves la cuota con eso? Yo creo que sí, ¿no? ¿Hoy hay poco público? ¿Poco público? Por algún motivo la gente deja de venir. Pero cuidado, bien dicho. Espérate, un segundo. ¿Nos han cancelado? ¿Nos han funado en Twitter? Imagínate que estamos cancelados desde hace semana. ¿Nos están haciendo un goodbye Lenin? Claro. Oye, ahora que lo dices, no es demasiado sospechoso. ¿Viene poca gente? Bueno. Bueno, si no han cancelado un poco, ahora lo cuento. No, perdón. Han cancelado a mí. No siempre viene poca gente, pero hay poca gente y además los mismos. O sea, que ya que venga poca gente, da esa atmósfera de patetismo, pero que sean los mismos, ya no solo es decadente, sino sospechoso. Sino a qué actores y actrices han contratado. Tú has venido alguna otra vez, pero aparte sé que te conozco de algo, no sé de qué. De nada. Nunca nos hemos visto. ¿Jamás nos hemos visto tú y yo? Bueno, aquí. ¿Solamente aquí? ¿Y por qué me he fijado en ti? ¿Es porque desprendes sabiduría? Igual sí. ¿Es porque te parece ser Fernando León de Aranoa? Es posible que sí sea eso, ¿no? Un poco te pareces. ¿O no? Quizá. A mí quizá me sirve. Vale, vale. Esto es toda tu habilidad para sacar material del público. ¿Te parece a este? Puede ser. Voy a improvisar un poco con la gente. Luego hay también ya varios invitados platinos, como en el hormiguero. Cuidado. Cuidado, cuidado. El teléfono lo tengo aquí pendiente por si... Es que el Facundo no sabe callarse. No sabe callarse. No sabe callarse este muchacho. La que ha destapado, Facundo. La que ha liado el muchacho. De repente... Incisillo, por cierto. El otro día estuvimos aquí hablando de vídeos virales. Y no sé cómo no mencioné el del gitano etarra. Es verdad. De estar asustado lo que quería decir. Al mejor vi era el que se ha hecho nunca. Al final sí que se parecía... Así que, oiga... Un gitano etarra, lo puede haber. Un ginato... Un ginato... Un ginato... Un rata... Yo lo llamaría ginato. Un ginato etarra, lo puede haber. Pero ¿qué era? Enano etarra. ¿Cómo? Ah, no, perdona. Te entendí. Enano etarra. Enanos, ya sabes que es un tema... Y luego dice Pablo Motos que no se puede hacer chistes con enanos. Los enanos es un tema complejo. Enano etarra, enano fascista... Bueno, hay invitados platinos. Sí. Como este muchacho al que se le estuvo faltando fuertemente por su aspecto general. Hoy trae como un sorteo de poncho chaqueta. Hostia, espera, espera. Es increíble. Tienes en la... ¿Cómo se llama esa parte del cuerpo? ¿Cómo se llama esa parte del cuerpo? ¿La espinilla? Tienes saltado en la espinilla el escudo del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? No, del Madrid porque no hay corona. A no ser que se levante ahora la... Ah, del Madrid. La pernera. Hostia, cuidado. Estamos hablando... Estamos dirigiéndonos a un madridista de izquierda. Vamos a enfocar eso. ¡Tómalo! Madridista de izquierda. Estás con uno cada día, Juan Ignacio. Ya, ya lo sé que tú... Tú también lo eres, pero yo pensé que contigo ya... Ya se había terminado ya de repartir ese carnet. Bueno, estoy muy... Gracias. Esta persona es la llave de la gobernabilidad. Totalmente. Gracias. Vale, vale, vale. Invita a platinos. Estabas enseñando las espinillas como haciéndose el casual. Doble F. Habría que gestionar algún tipo de movida para los invitados platinos. Como en el hormiguero, insisto. Que ahí hay una taza especial y todo eso. Igual se puede dar una taza o escupirnos... Trabajo. No, trabajo no. Escupirnos mutuamente. Al Fernando de Aranoa. León. León joven. Mayor. De Aranoa. De Aranoa. Yo diría que él es más joven que Fernando León. Él va a hacer una película que se llama Los 2024 al Sol. ¿Qué? Es un chiste críptico. Es un chiste críptico. Un chiste que no se entiende. En vez de Los lunes al Sol, él se ha tomado todo el año al Sol. El 2024 al Sol. ¿Pero por qué insinuas que este hombre no tiene ningún que ser? Yo no estoy hablando de su vida personal. Esto no es ad hominem. Esto no es ad hominem. Esto no es un argumento hacia la persona. Esto es un argumento hacia el chiste que estábamos construyendo. ¡Qué muchacho tan especial! Un castillo sobre las nubes, Miguel. Siguiente invitado, Platino. Aquí hay dos, tres, tres, tres. Estos tres vienen siempre. Estos tres asquerosos. Hostia, pues usted también es un poco Fernando López de Aranoa. Fernando López de Aranoa. No existe. Y es un señor que estará en su casa, seguramente. ¿Cuál es tu techo de cristal? Habla fuerte que si no nos escucha. Todavía no tenemos micro para la gente, Fernanda. Pero es que esto no se articula. Para que sea más dinámico. Gracias, WF. Para que tengas... Pedimos esto... Escribilo. Pero que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Pedimos un micro para ti y otro para el público. ¿Tenemos o no tenemos...? ¡Eh! ¡Opel Corsa! ¡Opel Corsa! ¡Opel Corsa! ¡Opel Corsa! ¿Tenemos o no tenemos un patrocinador para tener dos micros? Venga. ¡Opel Corsa! ¡Opel Corsa! ¿Cuántas veces...? ¡Dilo en alto! No nos digas cosas así. ¡Ges of Corsa! ¡Dilo en alto! ¡Ges of Corsa! ¿Por qué te quieres decirlo tú, Nacho? ¡Ges of Corsa! ¿Cuántas veces quieres decirlo hoy, Fernanda? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, ya está! ¡Ya está! Pues lo voy a repetir. En un momento dado. Tengo esa carta, tengo esa carta. A ver, cuéntanos, compañero. Gracias, FF. ¿Qué es lo que te ha preguntado? ¿Cuál es tu techo de cristal? Mi techo de cristal... Conseguí trabajo... Pero... Eso no me te he hecho. O sea, ¿cuál fue el tu último trabajo, si has tenido alguno? El de recursos inhumanos. ¿Recursos inhumanos? No, que igual existe. Igual existe recursos inhumanos. Traje otro. Otro, de verdad. Había varios chistes ya preparados. Recluso humano. Recluso humano también, pero estaba bastante bien. Ha envejecido bien, ha envejecido bien. Vengo aquí a pedir trabajo, por favor. Pero se quiere trabajo. Se quiere trabajo nada más que para Francino. Florentino Pérez. Florentino Pérez. Ah, porque... Un llamamiento para Martín Pérez. Es verdad que Florentino tiene mucho cariño por la gente de izquierda en general. Claro. ¿Sabes? Vale. ¿Nos quedamos con el micro, Fernanda? No, porque es el suyo. Claro, pues... Bueno, ya nos arreglamos, nos apañamos mientras tengamos el otro. Yo no tengo ningún problema en entrar y salir las veces que sean necesarias. Pero que pedimos a otro. Que no hay más micrófonos. Que ya se ha pedido. Pero la cadena ser... Bien dicho. Este es nuestro estilo, pues ya seguimos así. La cadena ser más escasa de micrófonos. ¿Quiénes somos nosotros para intentar hacer las cosas de una manera más eficaz y más eficientes? ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. A lo mejor ese es el camino equivocado que ha tomado la humanidad. A lo mejor... Le acabo de pegar una patada al cubo de basura. Pues eso, que no estamos aquí para hacer las cosas bien. Pero que no se lleve todavía porque aún faltan invitados platinos por entrevistar. Es que hoy todos son platinos. Más pagos, ¿no? Todos nos vamos con... Aquí, aquí, Nacho. Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Pero yo... No recuerdas a tu amigo el del bigote. Es verdad, es verdad. ¿Qué tal, Nacho? Bien. Ya me te diriges a mí ya directamente. Pero además había como cierto tono casi condescendiente en plan de qué tal, Nacho. Es el bigote. Bastante parecido el bigote de los dos. El suyo es más frondoso. El suyo es más estiloso, creo. Sí, puede ser. Bueno. Pero a los dos le queda bien. Son los dos muy guapos. ¿Cómo te va? Ese parece a Pinacho, ¿te acuerdas que se parecía a Pinacho? Sí, claro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo te va la vida? Bien, muy bien. ¿Estás bien en general? Sí, estoy bien. ¿Qué has... ¿Qué comiste ayer? Hostia. Ayer pasta. ¿Con qué? Joder. Atún y tomate. ¿Te parece bien? Saboreando las mieles del éxito, ¿eh? Parece bien. Lo he hecho como he sido joder, joder. Fuera de coña. No me alegro que me hagas esa pregunta. Fuera de coña. Está muy bien la pasta con... En fin, está bien. Oye, al colega de los recursos humanos... ¿Pero por qué esa fijación? ¿Cómo podemos ponerse ese tocho? Estamos aquí ahora. ¿Por qué no le pedimos, ya que ha sacado el tema, que elija entre estos cinco, con quién te quedarías si tuvieras una empresa? Para tu empresa, ¿con quién te quedarías de los cinco del otro lado? Bueno, ya estamos con las mierdas, ¿eh? Hay que elegir uno. ¿Hay que elegir uno? A tu compañero de bigote. A tu compañero de bigote. Bien, bien, bien. A favor. Dejame aquí el tema ya. Como tú quieras. Pues sí, venga, déjalo aquí. Gracias, gracias. Gracias, Fernando. Bueno, esto es todo lo que hemos podido rascar. No es espagueti con ratón y tomate, quiero trabajo. Bueno. Yo no he venido nunca. Ya ven la capacidad que tenemos de sacar petróleo. Iba a decir, Nacho, que a mí sí que me han funado un poco. ¿Qué es funar? Uf, es complejo de explicar. ¿Funar es follar mentalmente? No, no. No tiene nada que ver. O sea, hay otra persona que me ha mirado muy serio diciendo, no, aquí ya ha descarrilado el programa. Funar es lo que se dice ahora cuando te montan una, a ver, no te montan nada porque no es una cosa organizada. Cuando se te da mucha acera en Twitter porque ha dicho algo que a la gente le ha parecido mal, pues se te funa en Twitter. Ah, vale. Y le pasa recurrentemente a cierto streamer que no es el fósforo más brillante de la caja. Da igual. Vale. O sea, derrapas, te sales a la carretera, la gente se da cuenta, quedas en evidencia. Y te dicen, madre mía, esto está fatal. Eso es. Vale, vale. Entonces a mí... Funar. ¿Y en qué otro contexto lo utilizarías, funar? Esto que es un concurso lingüístico. No sé, tú ya. ¿Y a qué controlas de la palabra? No, es que tampoco controlo tanto una palabra que he visto en internet. ¿Pero dónde lo utilizarías? ¿Funar? Ahora mismo alguien. Me han funado en Twitter. Me han funado en Twitter. ¿Y en otro contexto? Me han funado en... En la vida. En Instagram. No, pero saldrá. Vale, vale. Ya mis ansias de curiosidad ya han quedado saciadas. Han quedado saciadas, ¿verdad? Gracias por aclararme. Porque recuerdas que yo, cuando hicimos el programa de Barroco, compartí con ustedes una pequeña soflama en la que dije que la pintura española a partir del siglo XVII ha sido la más influyente. Porque estaban seguidos Velázquez, Goya y Picasso. Y entonces ha aparecido gente y ha dicho, ¿y Van Gogh? Y dice, ¿y Van Gogh qué? ¿Subnormal? ¿Van Gogh qué? No, aparte de que Van Gogh era un paquete. Que esto quiero dejarlo claro. Así como otros dos nombres que han surgido muchísimo que han sido Sorolla. Que me río en la cara de Sorolla. ¿Sorolla han metido ahí? Sorolla, Sorolla el pintor. Ignacio, Ignacio Sorolla. Hombre, no está mal. Ignacio, creo. Era Joaquín, creo. Joaquín, Joaquín. Vale, 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 vale. Algún Ignacio habrá habido también. Entonces la gente ha dicho, a mí me gusta mucho Dalí. Que Dalí, aparte de ser un fascista, era un pintor de mierda, por otra parte. No pintó un cuadro bueno en su vida. Dalí no pintó un cuadro bueno en su vida. Esto quiero dejarlo claro. Eso lo afirmo yo. O sea, si la mejor idea que se le ocurrió a él es que, para decirte que el tiempo pasa despacio, un reloj se derrite, es como, muy bien, Salvador, hostia de puta casa. Un pintor de mierda. O sea, la gente que en el pupitre del colegio, a boli, a boli, a boli, hace dibujos de portadas de Iron Maiden por encima de Salvador Dalí. Ampliamente. Sí, sí, sí. Ampliamente. Es el típico, el típico tecnicista, el típico tío que sabe, bueno, trazar una línea de un lado para otro, pero que es totalmente mediocre. ¿No crees? Cien por ciento. Totalmente. Cien por ciento. Ni a ninguno de esos, porque, no porque a mí me gustan más o menos que no me gustan nada. El de las orillas de la playa, ¿no? Sí, sí. Pintaba orillas de la playa. Para ponerlo en dormitorio ahí, tú follando y ver una orilla allí. Un señor que pintaba cuadros para los pijos. Que pente ahí una mujer con un paraguas en la playa, en la playa con un paraguas. Era un señor que pintaba cuadros para los pijos de forma complaciente con la burguesía. ¿Estamos o no? Pues a terminar aquí la conclusión. Yo creo que ETA se formó. ¿Me dejas explicarme, Juan Ignacio? ETA se formó para ir contra Sorolla. Porque era vasco, además, creo, ¿no? O no, da igual. Valenciano. Vale, pues ya está. Yo, cuando expliqué que Velázquez, Goya y Picasso habían sido los más influyentes, me refería justamente a eso, a la influencia. No a que a mí me gusten más o menos. O sea, que me dejes hablar. Que te estoy apoyando. Pero que estoy explicándome para que luego saque aquí un corte de reel. Venga, venga, venga. Venga, venga, que te viene, que te viene. Que te viene. La cámara. Que le viene, que le viene, que le viene. Venga, que le viene. Venga, la certeres. La certeres apiladas. A poner la certeres ahí una arriba de la otra. Venga, que le viene, que le viene. Cuando yo dije que Velázquez, Goya y Picasso habían sido los más influyentes, me refería justamente a eso, a la influencia. No a los gustos particulares de cada uno. A ti te puede gustar más Sorolla, Bangkok, Tamara de Lempica o Maruja Mayo. Me parece estupendo. Pero los más influyentes han sido esos. Y no lo digo yo, lo dice la historiografía del arte. Que por otra parte es la misma que se ha encargado de que yo no pueda mencionar a ninguna artista mujer en ese grupo. ¿Por qué? Porque como ha sido de forma histórica una cosa muy machista, el estudio de la historia y la historia del arte, no se ha incluido nunca a mujeres como Artemisia Gentiles, etcétera, etcétera. ¿A quién? Déjame en paz. No porque yo no quiera, es porque los historiadores del arte han sido muy señores todo el rato. Entonces, a mí dejarme en paz, por favor. El arte y los espectáculos siempre han estado al servicio del statu quo. Si el statu quo, una de las cosas que fundamentan nuestra cultura es el patriarcado, pues eso está al servicio de eso. Que la cultura y el entretenimiento... Estaba hablando de la historiografía. Y bueno, como parte de la cultura, la historiografía. Sí. Porque están al servicio, que muchas veces pensamos... A mí me jode cuando la gente va a un museo o a un espectáculo, dicen, me voy a evadir. Te vas a evadir una mierda, te vas a evadir. Vas a reproducir los esquemas que el sistema quiere que reproduzcas. Eres un agente al servicio de nuestros tiranos. Cada vez que entras a un museo o vas a un espectáculo. Chiste clásico, ¿eh? Bueno, si tú lo quieres considerar chiste. Bueno, ya van 20 minutos de intro. Yo creo que ya se pueden perder, ¿no? Ya se pueden perder. Bienvenidos a la segunda sección del programa que hacemos Juan Inés y yo. Y que contamos con la inestimable ayuda de la doble F Fernanda Fernández. Y pido para ella un fuerte aplauso, por favor. F, F. ¿Cómo estás, doble F? Bien, un poco cansada. ¿Sabes que se escucha solo por aquí, no por ahí? No se escucha arriba. Pero por aquí se escucha. Yo creo que aquí sirve. ¿Allí ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Adelante. Cansada, pero bien. ¿Cansada, pero bien? Sí. A ver cómo está Feijó todo el rato. Ay, no me compares con Feijó. Está cansada, pero está bien. Está cansada, pero está bien. Bueno, la palabra de hoy es importante y te toca a ti de cerca porque es... Producir. Producir. Ah, pues mira, no lo había pillado. Que claro, que al fin y al cabo es nuestra productora. Claro. Gracias por recordármelo. Yo muchas veces, te juro que a veces me entra como el típico flash que digo, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Qué hace esta persona ahí? Esta persona pelota. Que no lo digo, que yo encantado, pero muchas veces digo, pues igual que cuando me olvido de tu nombre. O sea, muchas veces... Lo confieso, muchas veces, muchas veces, me levanto la cabeza. Yo soy el típico jugador individualista que solo mira para abajo a sus pies y al balón. Y de repente levanto la cabeza y digo, ah, que tengo gente alrededor. Tengo más gente alrededor, gente que te apoya incluso a veces. Espérame, adelante, por favor. Sí. Producir. Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando más propiamente de las obras de la naturaleza y por extensión de las del entendimiento. Y yo quiero hacer aquí un apunte. Adelante. Quiero saludar a mi mamá, que es productora. Uh. Ah. ¿En serio? Sí. ¿Pero de qué? No lo sabíamos. De tele. ¿De tele? Yo cuando era niña... ¿Pero de tele buena? Sí. Vale. Y yo cuando era niña pensé, eh, yo no haré lo que hace mi madre. Pues fíjate. Un saludo, mamá. Ya está. No lo sabía. Además que ella ha venido aquí. Bueno, tu padre y tu hermano se han venido. Y tu madre también. Tu madre también. Sí. Me acuerdo cuando vino con su amiga de Salamanca, era, ¿no? Su amiga. Eh... Pues no lo era. Creo que esto se ha inventado por completo. Pero sí, sí, que ha venido, me acuerdo. Sí. Ah, pues gracias por sacar el tema. No sabía que esto era un linaje. Yo tampoco lo sabía. Una estirpe de productores. Una estirpe de productores. Qué maravilla. Ahí ya está. Algo más que quieras. ¿Conocés el musical Los Productores? Eh, sí. ¿Sí? Sí. Yo me enteré el otro día de lo que iba, buscando información para esto. ¿Tú la conoces? Sí. Es de Mel Brooks. Pero yo no sabía que el rollo del musical, que luego se convirtió en película, era que le vino el productor y le dijo al tío que él pensaba sinceramente que lo más rentable para producir un musical, y en general en cualquier cosa, era hacer algo que fuera una puta mierda. Dice que, desde términos puramente de contabilidad, si tú produces algo que sea un éxito, vale, está muy bien en cuanto a prestigio, a lo mejor, bueno, tu ego un poco ahí queda saciado, pero luego tienes que mantener, te obliga el éxito a mantener esa producción en cartel, digamos, en meses y meses, con lo cual al final, al final no acabas ganando tanto. En cambio, si produces un fracaso en el sentido de un bombazo, te llega mucho dinero, lo coges y te largas, porque es un fracaso y a los dos días ya no hay que estar manteniendo esa obra. Ese es el armazón, digamos, argumental de la película. Total, que dice, vale, vamos a coger, eran judíos ellos además, dice, vamos a coger, un dato que aporta, Nacho, por si... No, no, lo aporto porque son el pueblo errante, ellos mismos se consideran, digamos, los perdedores de la historia. Algunos, algunos. Bueno, algunos. Otros no tantos, eh. Digamos, como se dice, los exiliados, los eternos exiliados, los eternos errantes. Entonces, encuentran, fíjate tú cómo se la juegan, dice cuál es el peor... ¿Ha empezado ya con los folios? Ya estoy hablando, pero es que tengo muchos folios, es que tengo muchos folios. Encuentran un libreto, un libreto que se llama Springtime for Hitler. Springtime for Hitler. Un fascista ha escrito ese libreto, fascista, una apología especie de Hitler, y se lo compran, pues como diciendo, hostia, esto sí que tiene que ser un fracaso. Total, que acaba siendo, pues, lo que ustedes se piensan, efectivamente, un éxito. Un éxito. O sea, paradójicamente, persiguiendo el fracaso, acaban produciendo un éxito que no se lo esperaban. Intentando hacerlo lo peor posible, invirtiendo en la pérdida, como decía Bruce Lee. Esto lo contaba en el programa. Yo creo que no. Esto lo ha contado, Fernanda. Yo creo que no lo ha contado tú nunca. ¿Y tú te lo conoces? Aquí no, aquí no. Ah, ¿y tú te lo sabes? Yo la verdad que esta no me la sé, Nacho. No, ah, ¿en serio? No me la sé. ¿Alguien se lo sabe? Es que esto es mi... ¿Quién se lo sabe? ¿Tú lo has escuchado ya? Bueno, esto es mi piedra roseta. Esto es mi piedra roseta. Piedra roseta, apunta. Esta es la piedra roseta. ¿Pero que apunta en qué, Nacho? Pues que la piedra roseta es la piedra que encontró Napoleón. Napoleón no se la encontró. Una, uno que trabajaba para Napoleón. La mangó. Algo haría Napoleón, ¿no? Mangarla, robarla. Pues la robó. Hoy en día está el Museo Británico. Mira, ya ahí. Que sí, escupitajos. Pues esa piedra roseta tiene en arameo, en no sé qué, en tres idiomas. Total, esa piedra roseta... Persa, Babilonio, arameo, ¿puede ser? Bueno, lo que sea. No. Lo que sea. El caso es que me tiene la pérdida. Babilonio, cuneiforme y arameo. Cuneiforme y inglés. Y entonces... ¿Jeroquíutico también? ¿Jeroquíutico, cuneiforme y arameo no se dice? Vale. ¿Jeroquíutico, cuneiforme? Y también inglés para... Me gusta que ya haya como... Tenía arameo, cuneiforme y... Eso estaba de una cosa, el de otra, aquí del mundo. Easy listening. Easy listening. Bueno, lo que sea. Este es mi piedra roseta, invertir en la pérdida. Bruce Lee decía... Atención, que esto te va a gustar, que tú haces cuneiforme. No, ¿cómo se llama? Calistenia. Antropía, no. Calistenia. Cuando estás en una... Atiende. Cuando estás en una posición de equilibrio, ahí no hay fuerza. Estás en una posición de equilibrio. Eso puede satisfacer tu ego. Estás equilibrado. Pero de ahí no vas a ninguna parte. Ya lo has conseguido. Ya estás. A partir de ahí se acabó. El camino ha sido recorrido. Game over. Pero desde una posición... Si tú inviertes en la pérdida y a propósito... Creo que sí me la sabía, creo. ...te desequilibrias. Grábame, grábame. Te desequilibrias. De repente, ahí sí que hay fuerza. Porque hay una postura desequilibrada, asimétrica, que te imprime tensión. Y de ahí sí que puedes, al recobrar el equilibrio, ahí está la fuerza. Partiendo de invertir en la pérdida, de la posición de desequilibrio, y de repente... ¡Ah! Ahí está la fuerza. Vale. Pues aplícate eso a la vida. En la vida hay que fracasar mejor. Hay que invertir en la pérdida. Tienes que mandarlo todo a tomar por culo. Tirarlo todo por la borda. Y a partir de ahí, construir. No hay otro camino. No hay otro camino. Vale, vale. ¿Qué le decía Yoda a Skywalker? No lo sé porque no soporto Star Wars. Skywalker le preguntó a Yoda. Es que me da igual. Durante su entrenamiento. Dice, ¿qué hay dentro de esa cueva? ¿Qué hay dentro de esa cueva? Y Yoda le preguntó, ¿solo lo que lleves contigo? No creo que lo dijera así. Bueno, o de otra manera. El caso es que hay que esforzarse lo menos posible. Si te esfuerzas en algo, es... Bueno, evidentemente tú no vales para eso. Si tienes que esforzarte. Por eso tú eres tan buen cómico, Miguel. Bueno, a esto quería llegar. ¿Tú sabías una vez lo que dijo el actor Antonio de la Torre? No me acuerdo de la película. A lo mejor te acuerdas. La película que es la serie de Caníbal, que se acaba comiendo el guarda en los restos de una persona. En la que es un sastre, ¿no? Que es que es sastre él. Ah, no, no lo he visto. ¿Cómo? Caníbal. Ah, Caníbal. Fíjate que se va a distingir. Pues mira al final siquiera es un cineasta, cabrón. La verdad que sí, ¿eh? Caníbal se titula. Pues ¿sabes lo que le preguntaron? No sé si le dieron el Goya o algún premio. Ah, lo darían. Su interpretación. ¿Hace un máquina? Su interpretación. Es muy máquina, Antonio de la Torre. Muy buen actor. Buenísimo. Su interpretación fue muy reconocida. ¿Y sabes lo que dijo el tío? Hay una escena, yo no la he visto, pero por lo visto es la hostia, que el tío abre la nevera y es el puro terror. Porque se ve que el tío está guardando ahí el cadáver y abre la nevera para empezar a cocinarse. Para tapear. Sí, para tapear. ¿Te está rasgando los huevos por dentro del pantalón? Perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora solo por... Cogiéndome los huevos. Grábame. Solo por cerciorarme en este asunto. Entonces... Qué bueno. Tú volvés. Qué bueno. Entonces, cuando... Ese lo hace. Un momento, un momento. Es que lo he visto por el rabillo del ojo y ha sido terrible. Pero esto es como cuando tú te echas nenuco. Y aparte, saluda al público con esa mano. Ustedes no saben. Esto no lo saben. Un segundo. A ver qué... Y que encima saluda y despedirá al público con esas manos. A ver, ¿sabéis lo que es? Pero claro, ¿tú por qué crees que vuelven? ¿Tú por qué crees que vuelven? Porque ya creamos un vínculo. Cuéntalo del nenuco, cabrón. Antes te he contado en el pasillo. Cuéntalo del nenuco. Te he contado en el pasillo. Porque he visto que tú llevabas en la mochila, en un bolsillo exterior, de forma visible, un bote de enjuague bucal. Sí. Porque nunca se sabe cómo va a salir el día. Efectivamente. Y te he contado que cuando yo era más joven e iba mucho a festivales de música, a los que estaba a lo mejor cuatro días allí envuelto, cada equis tiempo, si yo notaba un poco que estaba ya la cosa decayendo, me echaba un poco de enjuague bucal y un poco de nenuco y decía, nuevo otra vez. Y ya seguía otra vez el fin de semana como un tiro. Por eso decía yo... Una historia que no tiene ningún tipo de gracia realmente. Es el mismo. O sea, tres días ahí dándolo todo y al final acabas. Pues como acabas y de repente... Pero dormía también, ¿eh? Con dos gotas de nenuco te parecía que ya estabas y a lo mejor te pegabas tres días más. A ver, tres días tampoco, pero un ratito más seguro. Pues el sudor de mis huevos son mis gotas de nenuco. Ya veo, ya. O sea, a partir de ahora, para adelante. Sí, sí, con esto. Y empieza un nuevo día. Adelante, Nacho, que estaba medio de una cosa. Pues lo que decía Antonio de la Torre. Antonio de la Torre, cuando le preguntaron que cómo había interpretado eso de una manera tan... O sea, que cómo... ¿Dónde había sacado él las vivencias suyas personales para interpretar a un puto caníbal? Y él dijo que estaba repasando mentalmente, en esa escena mientras le grababan, repasando mentalmente la alineación del Atlético de Madrid. Él dijo que él no estaba pensando en nada, que él no se había metido en ningún personaje. Él lo único que hacía era estar allí delante de la cámara con la alineación del Atlético de Madrid. ¿Neutro? Neutro. Es un actor increíble, Antonio de la Torre. Perdóname. Es un actor increíble. Es increíble. Pero es el ejemplo, este truco, digamos, este ejercicio mental suyo para ponerse delante de las cámaras. Es un ejemplo de lo que hay que ser. No hay que ser nada. No hay que ser nada. Invierte en la pérdida. Métete en esa cueva como Luke Skywalker. Conviértete en un agujero negro. ¿Qué es lo que se necesita para que una taza esté llena? Que esté vacía. Para que una taza esté llena, lo único... ¿Eso es tuyo? Eso es un proverbio oriental. Lo único que se necesita para que una taza esté llena es que esté vacía. Eso es verdad. Ese es el requisito sine qua non. Eso es verdad. Entonces, ahí se trata todo. Vacíate de contenido. Y entonces, primero es ser destructor de contenido y luego rellena eso. Pero primero destruye. Primero destruye. Por eso Shiva es la diosa de la comedia. Porque Shiva destruye para luego sembrar. Ese puente lo dinamita y luego lo vuelve a reconstruir. Como Pablo Motos, entonces. Como Pablo Motos, entonces. Vale, vale. Entonces, el tema de la sobreactuación. Cuando intentamos, nos volvemos locos por hacer cosas, por lo que te decíamos al principio del programa. Cuando tú a lo mejor te hubieras empeñado como diciendo, joder, voy a currármelo más. Ahí la cosa se empieza a estropear. Te estoy contigo. Se empieza a estropear. Entonces, por ejemplo, cuando alguien llora, llorar no es llorar. Eso es exhibicionismo. Llorar es aguantarte las ganas de llorar. Y que aún así se te caiga una lágrima. Eso es llorar. Pero cuando una actriz o un actor empiezan a... Eso es puro exhibicionismo y puro sensacionalismo. Eso no es emocionante. Lo emocionante es ver a una persona que a pesar de que se está intentando aguantar las ganas de llorar, aún así se le escapa una lágrima. Eso es llorar. ¿Pero y por qué hay que aguantarse las ganas de llorar? Porque una persona, bueno, pues... Pero si llorar está muy bien. No, no, no. Yo quiero decir... Uy, hemos encontrado una falla en el... Igual hay una falla en el sistema. Permíteme dudar de mí mismo también. Por supuesto. Pero llorar está muy bien. Yo creo que llorar está bien. Pero hay un momentito que puede convertirse en algo exhibicionista. Puede convertirse en algo exhibicionista. Entonces, no se trata de llorar a lágrima tendida. Porque eso, al final... Si estás muy triste. ¿Eh? Si estás muy triste. Puedes estar triste, pero... O te estás riendo mucho porque te han contado un chiste increíble. Bueno, pues mira, lo que he dicho es pues no vale la pena. Pues no te voy a convencer de nada. Otro tema, la inteligencia artificial. Pero ¿qué tiene que ver esto con producir? Que no, que no. Pues a llorar todo el mundo. A llorar por ahí. Sí, sí, por supuesto. A llorar por ahí por las aceras. A llorar a llorar todo el mundo. Mira, tú sabes... ¿De risa o de llanto de lo que... Pero sí, sí, sí. Me has convencido. El drama de la inteligencia artificial. El drama de la inteligencia artificial... ¿Qué tiene que ver esto con producir? Otra cosa. Ahora voy a eso. Vale, vale. La inteligencia artificial ahora se dice que es un peligro porque amenaza a los trabajos intelectuales. Lo que nunca había sucedido. Hasta ahora, con la revolución industrial, se amenazaba a los trabajos, bueno, de mano de obra, digamos, más básica. Y ahora ya... Básica no es tan... Bueno, ¿cómo lo definirías? Manuales, si quieres. Bueno, manuales, me has convencido. No voy a luchar hoy. Be water, my friend. ¿Sabes los trabajos que están desapareciendo? En la cadena de producción, digamos, los trabajos que ya se han cargado, digamos, la revolución industrial. Atención, lo vas a flipar. Mira cómo me mira. Lo vas a flipar tú en concreto, ¿eh? Siempre quise tener un joven, mi pequeño discípulo. Lector de fábrica, lector de fábrica. ¿Tú sabes qué? En las tabaqueras cubanas había gente que para hacerles más entretenido el trabajo al resto, les leía. Les leía. Tú estabas enrollando puros y yo te estaba leyendo el conde de Montecriston. Sí. Pero esto fue literalmente así. Y por eso hay puros que se llaman puros Montecriston. Vale, vale. Porque los leía... Está guapa la historia. Está guapa la historia. O sea, lector de fábrica. Lector de fábrica. Sospecho que solamente pasaba en Cuba. Pues donde sea. Pero que pasara en Cuba para mí ya me basta. Lector de fábrica, tío. Que te leían ahí movidas. Te leían movidas para entretenerte. Está guapísimo eso. Pues que eso vuelva. Que eso vuelva. Que me lean ahí. Que era un tío aquí leyéndome la obra completa de Pérez Reverte. A mi lado. Detectores de aviones. Otros oficios eran detectores de aviones. Hay fotos de japoneses con trompas en los oídos. A ver si veían una... Es que antes no había radares o como se llame. Era detectores de aviones. Que ponían a putos chinos. Chino es japonés, pero... A ver si veían un avión. Asiático-americano, nota. Asiático-americano. No, es otra cosa. Tú hiciste una película. Vale. ¿Cómo era el chiste? Otro tema. Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos están alertando de algo. Nos están alertando de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlos? Los golpes en la mesa. Hostia, peta. Hostia, petita. No parece grabar, no parece grabar, Fernando. No, no parece grabar, pero... Pero yo tampoco he dado... No he dado tantos golpes. Yo tampoco he dado golpes. Otro día ha dado más golpes. Otro día ha dado más golpes, sí que es verdad. Ya lo escucho. ¿Ahora se escucha? Espera, a ver, a ver, espera. No, pero Nacho no le da más golpes, por favor. Se le escucha ya. Vale, vale, vale. Espera, doy una palmada y de ahí retomamos. Toma. Vale. Esto va íntegro. Vale. Esto se queda... ¿Se solucionó yo? Gracias, Carlos. Un fuerte aplauso para Carlos. Callar. Nacho, directamente, me apaga el micrófono. Dais cuenta, ¿no? Directamente dice, cállate que estoy hablando de cosas inconexas, por favor. Yo ni siquiera tengo que acaparar la palabra. Pero un seguro. Cortador de hielo. Otro trabajo que ha desaparecido. Cortador de hielo como el cortador de... Ah, vale. Pero antes, fíjate cómo serían las penurias de antes. Hard times. We are talking about hard times. Un segundo. We are talking about hard times, baby. Fíjate cómo serían los tiempos antes que era corta... Lo que hoy llamamos un cortador de jamón, que todavía tiene esa ascendencia social, que dice, joder, hay que cortar bien el jamón. Antes era con el hielo, compadre. Antes era... El hielo, compadre. Antes era... El cortador de hielo. ¿Qué hago, periño? ¿Qué hago, periño? Cortamelo ahí finito. Pero un segundo. Entonces, estás hablando de, en general, trabajos que han desaparecido. Sí. No que sean porque la IA los ha quitado. No, la IA es otra cosa. La IA es una excusa perigna que tampoco va a hablar de esto. Vale, vale. Esto es la cadena de producción que la inventa Henry Ford en Estados Unidos. La cadena de producción Fordista es la que inventa él. Y luego parodia Charlie Chaplin en tiempos modernos. O sea, la enajenación. Somos capaces de llegar a hacer cosas inhumanas. Pero a base de hacer cosas inhumanas, acaban saliendo... O sea, incluso en el barro somos capaces de crear pasteles. ¿Sabes? Con mierda creamos pasteles. O sea, y de esa mierda inhumana y enajenada de la producción en cadena, salen joyas como lector de fábrica, cortador de hielo. O sea, eso dice mucho a favor del ser humano. Que incluso en la peor de las circunstancias, siempre sacamos, ¿no? Ese... Ese... All right. Claro. Es que lo único que nunca nos podrán quitar es cuál va a ser nuestra actitud para enfrentarnos al horror. También se puede ser. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, tú puedes producir. Tú puedes estar ahí enajenado en la cadena de producción. Pero así tú te pones con tu actitud de... A producir. ¿Sabes? Ya lo ves de otra manera. Es como el drama del mito de Sísifo. Bueno, Sísifo, pues claro, tú te lo imaginas al principio, que tenía que empujar la piedra para arriba, pues se lo volvía a caer. Tú te lo imaginas al hombre, pues, contrariado, frustrado como mínimo, a las primeras de cambio. Pero a fuerza de que esto durara toda la eternidad, tú ya le encuentras el puntito. O sea, yo me imagino al final a Sísifo con esa risa cósmica, no cómica, cósmica. Una risa cósmica absurda de celebrar con alegría esa situación. El artista que baila encadenado, que siempre hablamos de Nietzsche. ¿Sabes? Ese hombre ahí... Siempre hablamos. Bueno, Sísifo diciendo, a penar, a penar. Exacto. O un... Imagínate un terrorista, un terrorista. Imagínense la vida de esas pobres personas que están obligados a crear el terror, a masacrar, a masacrar. ¿Sabes? Que tú también te lo tomes. No te desmarques de esto. No te desmarques de esto. Entonces, lo que quiero decir es que los nazis... ¡Vuelve, Miguel! ¡Vuelve, Miguel! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo! Los nazis... ¡Es el puto mal! ¡Producir es el puto mal! ¡Es el puto mal! Los nazis... ¿Cómo se originó el holocausto? Se habla mucho de los nazis y poco de los ingenieros. Se habla mucho de los nazis y poco de los ingenieros. El holocausto se originó porque los nazis eran tan concienzudos a la base... En base... ¡Que sí! El holocausto, los campos de concentración se hizo... ¡No me corten el micrófono! Los campos de concentración eran para conseguir unas muertes con más eficiencia. Tenían tanta gente que exterminar. Tenían tanta gente que exterminar que lo quisieron hacer con eficiencia, con eficacia y de la manera más rápida. Y así se idean los campos de concentración. Ese es el puto horror. Ese es el horror más absoluto. Ese es el horror. Ese es el horror. ¡Los putos ingenieros! ¡Los putos ingenieros! Ahí empieza el mal. Cuando tú piensas... Y los nazis lo llevaron hasta su último extremo. Pero cuando tú piensas que las cosas se pueden hacer de una manera más eficiente, más eficaz... Ahí ya empieza a circular el mal. Los putos ingenieros... A eso quería llegar. Los putos ingenieros son el horror. Si tú... ¿Sabes? ¿Sabes? No... 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 Vale, vale. Bien. Ya pasó la tormenta, chicos. Ya pasó la tormenta. Ya podemos seguir. ¡Mi modus operandi! Vale, vale, vale. A mí... Por ejemplo, mira. Yo uso una manera mejor... Para que no se me diga que yo critico algo y no aporto soluciones. La manera honesta de obrar sería... No es que a mí se me ocurra algo y lo haga, sino que hago algo y luego ya se me ocurrirá. ¿Por qué? ¿Se entiende? O sea, tú no haces... Yo no busco, yo encuentro, como decía Picasso. O sea, tú no te empeñas en hacer algo premeditadamente, ¿sabes? Como cumplir... No, porque Picasso pintaba muy bien, pero hay que, en general, hacerle cero caso a ese señor. Tú no te, digamos, te marcabas un objetivo y de una manera permitida trazas ese camino de la manera más eficiente y correcta. Esa es la mentalidad del puto ingeniero del neoliberalismo, de los nazis. O sea, tú haces algo como buenamente pueda, seguramente sea una cagada, y luego ya, pues, que sea lo que sea. Y intentar, como decíamos antes, de una mierda hacer un pastel. A lo mejor eso sí que es humano. O sea, cuando tocas una nota mal, tocando el piano, por ejemplo, no sabes si lo estás haciendo bien, hasta que tocas igual de mal la siguiente. ¿Se viene cita a Telonius? Cualquiera, cualquiera, cualquiera lo puede hacer bien si lo intenta. Cualquiera lo puede, cualquiera. Que me escuchen los putos ingenieros. Cualquiera. ¿Hay alguno aquí ahora mismo? Cualquiera lo puede hacer bien. Menos más que no te has visto. Sí, eres ingeniero de qué? Eres la peor persona. ¿De software? Un segundo, un segundo. Ingeniero de software. Se acaba de tirar un pito el muchacho. Es impamático, es impamático. Escribe, 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 escribe código, escribe código, escribe código, escribe código. Igual que hay madridistas de izquierda. Ahí se va desde 11 años que escribe muchísimo código, no pasa nada. Déjaselo por sí las moscas, sí. Que se defienda. Como aquí ingeniero de software. Igual que un arquitecto no construye. No te compares con las que intento, por favor, por favor, por favor, por favor. Software ni software, hombre. Aquí se quiere ingeniero de puentes, de aviones, de máquinas con poleas y con engranajes y que llevan grasa y hacen ruido. Estás ahí escribiendo en Avid. Avid no, ¿cómo se llama? Binario. No, hombre, pero hay un... No te pienso ayudar nada, nada. Lenguaje de programación, ¿cómo se llama? No te voy a ayudar nada, nada. Ay, puta. C plus, ese. C más más. C más más, ¿ves? Yo escucho campanas, pero no sé dónde. C más más. Eso es un lenguaje de programación. Hay otro que no quiere decirlo, pero se llama... ¿Y te defines como ingeniero? Avid, Avid, Avid... Javascript. Sí. Javascript. Hostia, ¿en qué estáis hablando? Y MS2 yo lo usaba, CD punto punto. Pero tú eres muy joven para eso. Yo soy ya muy anciano. ¿Te das cuenta que usabas MS2? Bastante. La verdad que sí, gracias por haberme lo dicho. ¿Seguimos, Nacho? Pues de eso se trata. De eso se trata, gracias. Toma. Sois el puto demonio, reconocelo. Sois los perreteros del pensamiento. Gracias, gracias. Ve, pues solo por reconocerlo ya eres un ingeniero bueno. Igual que hay madridistas de izquierda. Igual que hay madridistas de izquierda, igual que hay judíos nazis, que, como dije el otro día, lo estamos flipando con que, eh, claro, la gente que hubiese sido judíos nazis... Enano de tarra, creo que no ha habido ninguno nunca. Bueno, pues... Habría salido mucho en la televisión eso. Habría salido en la televisión. Sabemos que a los judíos nazis hay que llamarlos sionistas. Todavía no sabemos. Le dirían Eti. No sabemos cómo hay que llamar a los obreros de derecha. Ingenieros proletarios. Ingenieros proletarios, ¿verdad? Les vamos a llamar. Entonces, lo único que quiere decir... O sea, la mentalidad de ingeniero es el típico tío que se sienta delante de ti y le da para... Tío o tía. Que le da para atrás al respaldo de ese asiento. En un avión, en el tren, en el autobús. Eh, se sienta delante de ti y le da para atrás al respaldo de ese asiento. Mentalidad de ingeniero. Y cuando tú le dices algo, te dice, no, es que está diseñado. O sea, ¿qué culpa tengo yo? Ya quisiera yo no molestarte ni joderte el bienestar. Pero como está diseñado para eso, como se puede hacer, hay que hacerlo. Claro, como alguien lo diseñó. Es como la gente que come mucho los bufes libres. Pues también. No hace falta que te hinches. Claro, o libertad de expresión. Libertad de expresión también significa libertad para callarte la puta boca a veces. Clásic. Entonces, hay que cagarla. Hay que cagarla en la vida. Y ahí encontrar tu estilo. Si la cagas, cualquiera, como decía antes, lo puede hacer bien si lo intenta. Lo difícil es hacerlo mal. De corazón. A conciencia. ¿Eh? Ahí empiezas a humanizar. ¿Curioso porque hace escasas dos semanas, Nacho? Mira, otra. No es que hace. Es que estoy dándole vuelta a esta idea. Me cago en mi puta madre, hombre. No es que haces. Mira, atención a esta, que está muy fina. No es que haces. Nacho se embadurna en aceite. A mí no es que todo se me escabulle como una culebrilla. El hijo de mil putas. No es que haces con acento en la e. No es la tilde en la e. No es que haces, sino que haces. ¿Se entiende la diferencia? No es que haces, sino que haces. Sin más. No es que haces aspirando a algo premeditado. Sino que haces. ¿Qué haces? Buenamente, lo que puedas. Lo más seguro es que metas la pata. Pero vamos a darnos esa oportunidad de ser unos putos gilipollas. No es que haces, sino que haces, ¿sabes? Y ahora que la gente, mira, en las escuelas, la gente, la gente, fíjate tú la mentalidad. La gente en las escuelas que dicen que están haciendo adoctrinamiento cuando hablan de la ley trans. Las pajas. Y la llaman ingeniería social. La izquierda está haciendo ingeniería social. Como no saben cómo llamarlo, cogen siempre, se apropian de la ingeniería, ingeniería social. Cuando la crisis del 2008, la crisis bancaria del 2008, lo llamaron. No, estamos haciendo ingeniería financiera. No, no querían ganar más dinero del que podían. No, estaban haciendo ingeniería financiera. Siempre se escudan detrás de ese puto término. Cuando el hermano de Ayuso se enriqueció vendiendo mascarillas, ¿cómo lo llamamos a eso? Ingeniería fraternal lo llamaremos. ¿Cuánto vamos a tardar en llamar a los bulos ingeniería informativa? Putos ingenieros. No tengo nada más que decir putos ingenieros. Ahí fuera. ¿Sabes lo que te voy a decir ahí fuera? El sistema ahí fuera. Los ingenieros nos esperan ahí fuera. Aquí dentro estamos en este espacio. Pero ahí fuera. Ahí fuera nos van a decir que iban tres y se cayó el del medio. No se van a atrever a decir que hay un absurdo. Hay un vacío existencial ahí y que iban dos y se cayó el del medio. Eso lo decimos entre nosotras y nosotros aquí para entendernos. Ahí fuera te van a decir que iban tres y se cayó el del medio. ¿Sabes por qué? Para que no haya ninguna disonancia cognitiva en tu cerebro y que los mercados no se resientan. Para que no haya pánico. Para que no sospeches. Para que te dediques a seguir entreteniéndote y consumiendo. Para ganar dinero. Para ganar dinero. Ahí fuera nos van a decir que iban tres y se cayó el del medio. Como la fábula de la rana y el escorpión. ¿Te acuerdas la fábula? De la que, de la que. La rana quería cruzar el escorpión también. Y el escorpión le dice, cárgame a mí encima de la espalda y así cruzamos al otro lado. Dice la rana, ¿cómo te voy a cargar en la espalda si me vas a clavar el aguijón? El escorpión dice, te cargo yo encima de la espalda. Al revés. Y la rana le carga en la espalda, están cruzando el río y a mitad del río va el escorpión. Y le clava el aguijón. Y dice la rana, ¿pero por qué me clavaste el aguijón? Y el escorpión le responde, es el mercado, amigo. Estoy a favor del conocimiento, pero en contra de usarlo. En contra de usarlo. Hay que convertirnos en idiotas para humillar a los llamados sabios. A los llamados sabios del sistema. A los llamados teóricos del neoliberalismo. A los que se llaman liberales. Que liberal no es más que la manera en que se llama a sí mismo un facha cada vez que consigue pegar un pelotazo. Cuando un facha pega un pelotazo ya se llama liberal. Pero esta selección de Golden Hits, ¿a qué se debe? Neoliberalismo es saber el precio de todo, pero el valor de nada. Tómalo. Se dice que no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Pero cuidado con los desequilibrados dinámicos. Otro hit. Se dice, se dice, se dice que cuando niegas algo, eso te somete. Y que cuando lo aceptas te transformas. Y yo pienso que no hay nadie más libre que quien riega plantas artificiales. Otro hit. Putos ingenieros, putos ferreteros del pensamiento. Estás cayendo todo, la verdad. Al final lo voy a ver todo. Un programa recopilatorio. Grandes éxitos. ¿Cuánto falta? Faltan exactamente 14 minutos, Juan Ignacio. Pues mira, nos va a sobrar tiempo. ¿No? Hay que irse ya. Pues perfecto, perfecto. ¿Sabes lo que me pasa a mí con el sistema de producción capitalista? ¿Qué? Que cada vez que yo salgo a la calle y veo en un escaparate algo que yo desee, eso lo vivo como una humillación. Y como una derrota. El sistema, atiende, el sistema nos hackea el deseo. Hay que pedirle a Pablo que a este programa en YouTube se le ponga una miniatura de hits, ¿sabes? Como de... Mejor el momento. ¿Esto lo he dicho de verdad? Sí, sí, Juan Ignacio. Sí, sí. Ah, mira, esto no lo he dicho. Porque como te digo... ¿Seguro? Hasta ahora. ¿Seguro? Dímelo tú, dímelo tú. Hasta ahora he planteado problemas, pero no he portado soluciones. Nos hackean el deseo. Pero si hace un rato has dicho, para que no se me acuse de hacer eso, y has hecho justo lo contrario. ¿Entiendes? No, pero mira, dame otra oportunidad. Venga. Ah, mira, si no pagas por el producto, es que el producto eres tú. ¿Sabes? Nos han convertido en una mercancía. El sistema capitalista somos a sí mismo, igual que somos un producto que consume, somos un producto que a su vez consume. Y a través de los algoritmos y la inteligencia artificial, nos hackean el deseo para que solo busquemos cosas que ya estén en el mercado. ¿Sabes? Nos están esperando con la escopeta cargada. ¿Cómo nos salimos de esa puta rueda? ¿Cómo? Tenemos que imaginar cosas que solo se nos hayan ocurrido a nosotras y a nosotros, que no estén ahí fuera. ¿Eh? Por ejemplo, ahí fuera te van a dar un abre fácil, porque te han hackeado el deseo para que un abre fácil, por lo que sea, sea más deseable. Pues nosotros nos vamos a imaginar cosas que sean abre difíciles. Abre difíciles. Y nos vamos a... Abre difíciles. Y nos vamos a pasar la tarde ahí abriendo una puta botella. ¿Eh? Nada más que para desafiar al sistema. Toda la tarde ahí abriendo una puta botella. No hay manera de abrirla. No tengo en mis manos algo eficaz y eficiente. He elegido el camino difícil. Nos tienen hackeado el deseo. Si no pagas por el producto, el producto eres tú. Yo tenía un colega en la universidad. Eso es como la gente que dice, si no he entendido el anuncio es porque no era para ti. O también es porque igual eres tonto. Yo tenía un colega. Atención, esto pido perdón, ¿eh? De antemano. Esto puede quedar incorrecto. Hay que ir terminando de verdad. Sí, sí. Tenía un colega en la universidad. Esto es con 17... Yo llegué a la universidad 17, 18 y 19 de año. El colega, atención. Trabajábamos en la misma pizzería para ganar un dinero y luego salíamos de marcha. ¿Sabes cuál era el rollo del colega? El tío tenía controladas discotecas en Madrid donde iban... Donde iban mujeres... No, 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 no. Atención, atención. No, no, no. No pasa nada, hombre. Le da una oportunidad. A ver hasta dónde podemos seguir compartiendo... Me lo cuenta a mí antes aquí. Vamos a compartir esta sordida obscenidad. No, 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 no. Que no hace falta. Que no hace falta. De verdad. El tío las llamaba guarras mayores. No, no, no. Sigue grabando, sigue grabando. Es que es incorrecto, que es incorrecto, que esto ya no se puede decir. Pero en aquella época que estamos hablando de los 90, el tío quería salir de marcha, el tío quería follar. Y la manera del tío dice, vamos a discotecas donde haya mujeres de cierta edad. ¿Sabes? Como diciendo... Porque muchas veces tenemos el prejuicio. Si no pagas por algo, el producto eres tú. En aquella época, las tías entraban a la discoteca gratis. Pues claro, porque ellas eran el producto. Permíteme decir este horror que claro que sucedía y no sé si sigue sucediendo. Las tías son el producto y por eso no pagan. Pues atención, el tío este quería ir a sitios donde, según él, había guarras mayores. Y atención, atención porque está la vueltita a la historia. A lo mejor el producto, ahí éramos nosotros. A lo mejor ahí el producto, éramos nosotros con 17, 18, 19 años. All right. Simplemente lo quería aportar. Yo creo que aquí... ¡Que venga un juez! ¿Por qué no hay un juez juzgándome ya? Estoy yo, Nacho, pero haces caso a miso también. Nacho, ya está. Esto va para adelante. A ver, producir es... Eso es. Producir es... Producir es... Yo me quedé tranquilo ya. No, ya veo, ya. Producir es... Es... Solo has hablado tú, o sea que... Pues ya, pero yo hablo para que tú juzgues. Yo hablo... ¿Qué hemos dicho otras veces? Que yo soy el serpa que va cargando todo el equipaje. Sí. Para que tú tengas aliento. Tú no decías al principio que tú no te ibas a administrar el aire. Pues para que tú cuando coronemos la cima, tú tengas el aliento suficiente para decirme al oído como buen escriba. Por eso estoy hablando yo todo el rato. Para que tú tengas ese espacio mental. Producir es... Producir es ir a un sitio por las noches. A ver a dónde va esto. Ir. A un... Ay, qué sonido, qué sonido. Que no sea nada de esto último, por favor, Nacho. Esta última historia no va, ¿no? Noches... ¿Alguien nos quiere ayudar? ¿Un sitio por las noches? Podría decir a un sitio por las noches. A criticar. A criticar. La eficiencia. La eficiencia. Mira, bien dicho. La efic... De los nazis. De los holocaustos generales. Ah, bueno. El día... Fue producir es ir a un sitio por las noches. Mejor de los nazis. De los nazis. Esto va para la raíz. Esto va para la raíz. Producir es ir a un sitio por las noches a criticar la eficiencia de los nazis. Se menciona mucho a los nazis en este programa. Bueno, porque de alguna manera... Esto es una fijación. No es una fijación. Si lo piensas históricamente... Estamos en la fase anal con los nazis todavía. Bueno. No ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Si lo piensas. La verdad que no. Muchas gracias por todo. Hasta aquí segunda sección. Cada día de este programa es un milagro, amigos. Aprovecharlo. Seremos de culto de aquí a poco porque recuerdo que nuestras temporadas empiezan oficialmente en Navidad. Porque esto arrancó en enero. Es verdad. Así que que nadie piense que esto está asegurado hasta junio. Porque no lo está. ¿Te acuerdas cuando la directora de la SER nos dijo, quiero hacer un libro con los que escribáis aquí? Igual es una idea que hay que descartar. Ella planeaba que para Navidad ya tuviéramos. Gracias a todo el mundo. A la doble F. A Carlos. A Juan Ignacio. A mí mismo. ¿Por qué no decirlo como usó la corberó? A mí mismo también. Me dio las gracias al público, que es gente muy especial. Y no queda otra que decir lo de siempre, Nacho. Que ahora todos, ¿sabes? Porque te hicieron una... Bueno, adelante. Gracias. Sí. Muy bien. No. Perdón. No. No. Es Capicúa. No se lo digáis. No se lo digáis. Gracias. Es Capicúa. Gracias. No se lo digas. No se lo digas. No se lo digas. Gracias. Muy bien. No. Gracias. Perdón. Sí. Gracias. Perdón. Gracias. No. Gracias. Perdón. Muy bien. Y perdón. Ah, vale, vale. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Perdón. Muy bien. Perdón y gracias. ¡Vamos! All right. No entiendo esto último. Como una pantera. Me muevo como una pantera. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale.